¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y el día de hoy vamos a jugar a Burger Shop 2. Este video va a ser de... 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 10 minutos nomás. Porque a partir de ahora los videos serán cortos por culpa de Roblox XD. Pero bueno, vamos a elegir este almuerzo súper divertido. Y vamos a seguir jugando a este juego que lo dejé hace mucho tiempo. Burger Shop 2. Y chicos, también vamos a atender a estos clientes. Menos mal que no va a aparecer el mimo. Bueno, la verdad no sé. No sé si va a aparecer el pinche mimo. No, yo no quiero... no me dan ganas. No te hagas. Sabía que ibas a elegir eso. El almuerzo súper divertido. ¡Oh my God! Todos aquí piden batidos. Voy a cambiar la cámara de lado. Pero vamos acá. Y vamos aquí. Y ahí, ahí, ahí. ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la gran puta! Ok. Ponemos al... le damos el zambuchito al punky. A ver, ponemos... Esperamos un rato. Y chicos, este juego lo conozco mucho porque yo siempre lo juego. Mucho, la verdad. Y bueno, la verdad que este juego me encanta. Siempre lo voy a jugar. Pero esta serie terminará cuando complete todos los niveles del modo aventura, el modo experto. Y quede en primer lugar en todos lados. O sea, tío, sí tengo que quedar en modo... Modo normal... En modo primer lugar en todos lados. Y cuando lo haga en un final de un capítulo, voy a terminar la serie esta de Burger Shop. O puede que tal vez la termine antes porque a veces es como que... Uff, fuck. Vamos a poner esto. Uy, el punky. Me re jodió el hijo de la gran puta, este punky. Este punky me re jode, o sea... No puede ser. ¿Cómo odio a los punkys? Ay, perdón. Me estaba re que te contra... Concentrando. A nivel mundial, güey. No, el payaso no pidió nada gracioso, o sea... Mmm... Payasito, extraño todos tus pedidos horribles. Que son para el culo. Pero extraño tus pedidos, o sea, quiero que los pida de vuelta. Acá me pone... Por fin me pide fideos. Ahí está, perfecto. Otra vez. Uy, hay dos patatas. A ver si me pregunto por qué hay tantas... Ajá, payaso. No, che, hay demasiadas. Con razón. Vino un mimo. Odio los mimos con todo mi poder. Los voy a odiar siempre. Perfecto. Hemos ganado el final que desafía a la muerte. ¡Chicos! ¡Sí! ¡Vamos! El restaurante circense es un éxito. A ver. Estoy prestando la más mínima atención. ¡Wow! Chicos, el deporte. ¡Vamos, equipo! Potenciador de dinero. ¡Oh! Los hinchas. Chicos, acabo de desbloquear a los hinchas. Nuevo mundo. XD. El final que desafía a la muerte. O sea... Raro título que le pusieron a un nivel, ¿eh? ¡Alto título le pusieron, eh! Hijos de la gran pu... Arre. Ok, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Deja de te voy a arrancar. Ok, ahora tengo que esperar mucho tiempo para que de una vez... Vean algo interesante. O sea... ¡Se gasta, se gasta, se gasta a tiempo! A tiempo. Ok. ¡No! ¡Ah, sí, 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 sí! Pensaba que no, no tenía que hacer eso. ¡Perfecto! Ahora hacer este pedido al pendejo. A ver, ahora ponemos acá. Y pum, 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 pum. Ojalá ya terminar este mundo. Pero eso requiere muuuuucho tiempo. A ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Hemos ganado el día sin ningún cliente mal. ¡Ah, sí! Con un cliente mal. ¿Hamburguesa con lechuga? Sí, hamburguesa con lechuga. Es que nunca hay ni una... Nunca hubo ninguna especie de hamburguesa o algo. O sea, no hubo nada. Yo sé lo que piden los hinchas acá. Siempre piden hamburguesas que son grandes. No saben. A ver, perfecto. Perfecto, seguimos acá. ¡Perfecto! Ahí apareció la primera... Los primeros niños. Ok. Nos quedan cinco clientes. A ver, a ver. Perfecto. Si no se me ocurre decir nada, obviamente me voy a quedar callado, como había dicho antes. Me parece que dije algo antes. Ahí está. Completamos el mundo con una puntuación de perfecto. Los toros. ¿What the fuck? ¿Los toros? Qué verga con eso. ¡Oh, jamón! Jamón al horno. O sea, todo horno, todo horno. No, no, no. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ten problemicas porque... Que... Que... 熱... Ler... Que... ... Ah... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Esto se está complicando, wey! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Perfecto! ¡Toma tu pancito ahí, sano! Ok, hasta ahora ya no será imposible, o sea, ya gané, ¡perfecto! ¡Perfecto! Ok, chicos, el siguiente nivel será el último de este video, calentamiento se llama, panecillo tostado, porque... ¡Uy, jugadora de softball! Sí, yo ya conozco esa. Sí, el primer con Burger Pop. Ya me lo complicaste. ¡Perfecto! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, eh! 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 ¡Muy bien, eh Pumbach Chicos me re quedé callado Porque este nivel Se puso caliente Calentamiento Es como tipo un calentamiento Y chicos voy a jugar Este nivel para ver lo que me pone Pero bueno Espero que les haya gustado este último Video de este día Si es así dejen su like Y chicos Puede que casi complete este mundo Porque a veces me da gana jugar Burger Shop así fuera de cámaras Así que no me critiquen Porque hay algunos que lo hacen Lo básico Buen perrito Que ahí va Quiero maestros del universo Haciendo el payaso Y vamos equipo Bueno Sin nada más que decir Nos vemos Bye